Lo que hay es, tenemos un arancel común, pero si usted se da cuenta, verá las olas que hay en los puestos fronterizos. Y el problema es que, por ejemplo, sale usted de Guatemala, tiene que pasar por el puestos fronterizos de Guatemala. Ingresa a El Salvador, otro puesto fronterizo. Sale de El Salvador un puesto fronterizo, entra a Honduras otro puesto fronterizo. Y así, usted no puede ser competitivo. Veamos, por ejemplo, la Unión Europea. En Europa uno no se da cuenta cuando cambia de país. Y eso lleva libre tránsito de personas, libre tránsito de mercancías. La región centroamericana inició con los convenios regionales desde finales de los años 50. Y a la fecha, seguimos enfrentando exactamente los mismos problemas de movilidad. Vea, en Europa, comenzaron después y hoy tienen una integración real que los permite ser competitivos. Es que la competitividad logística, el salto logístico, significa integración física, significa integración complementaria, significa un salto regional, significa desarrollar el corredor pacífico centroamericano, desarrollar la carretera panamericana, desarrollar los distintos corredores para lograr una articulación efectiva desde el modo carretero al modo aeronáutico, del modo carretero al modo marítimo portuario, al transporte marítimo de corta distancia. Gracias.